RICO 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 Jumos RICO 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Gubia! ¡Canta! ¡Rico! ¡Gubia! ¡Rico! ¡Gubia! ¡Salta! ¡Vamos, Carlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que bata! ¡Vamos, Carlos! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sombrigo! ¡Salta! ¡Agochara! ¡Jubia! ¡Salta! 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 ¡Agochara! ¡Jumbria! ¡Canta! ¡Qué rica! ¡Gumbria! ¡Qué rico! ¡Canta! ¡A gozar! ¡Gumbria! ¡Canta! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Gumbria! ¡Qué rico! ¡Canta!